¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Emprende y Aprende. Mi nombre es Ricardo Rosel y el día de hoy les voy a enseñar a crear campañas publicitarias exitosas en Twitter. Es un proceso bastante sencillo, sin embargo voy a hacer que este tutorial sea bastante práctico y muy concreto. Así que, vámonos a la pantalla para comenzar. Ok, vamos a empezar. Nos vamos a ir a Google y vamos a buscar Twitter. Y bueno, vamos a poner nuestro usuario. Ok, hay dos cosas que me gustaría comentar antes de empezar de lleno en la campaña. En Twitter no necesitas crear una fanpage como lo es en Facebook. Aquí tú puedes crear anuncios desde tu cuenta personal, que es lo que en este caso nosotros vamos a hacer. Voy a utilizar mi cuenta personal. Puedes crear anuncios de lo que tú quieras desde tu cuenta única. Y la segunda cosa es, si tu cuenta es nueva, si apenas te acabas de registrar, es importante que le generes un poco de contenido, un poco de movimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Twitter es analizar tu perfil y darse cuenta que sea un perfil real, que no sea falso. Yo te recomiendo que vayas generando poco contenido, empiezas a seguir a cuentas verificadas a tus amigos y empiezas a interactuar para que Twitter se dé cuenta que es una persona real quien está usando la cuenta. Ok, dicho esto, bueno, vamos a irnos a la parte izquierda donde dice más opciones y le vamos a dar Twitter Ads. Entonces, como pueden observar, a mí me aparece esta interfaz. Ok, yo ya puse un método de pago antes. Sin embargo, si a ustedes les aparece otra interfaz, tienen que dar de alta su método de pago. Esto lo utiliza Twitter como una forma de prepago con el fin de tener crédito a la hora de poder hacer anuncios. Ok, así que es un proceso muy rápido, ustedes lo tienen que hacer y les recomiendo que la moneda que vayan a utilizar sea la moneda de su país. La moneda en que gastan y con la que cobran. No pongan dólares, no pongan yenes si están en México, en Chile, etcétera. Es una moneda porque así les va a llegar el cargo de su facturación. Ok, entonces nos vamos a ir a la parte que dice campañas y vamos a crear campaña nueva. Ok, así como en Facebook, Twitter también tiene tres etapas o tres objetivos de campaña. Lo cual es reconocimiento, consideración y conversión. Igualito que Facebook, nada más probablemente en consideración varía un poco las opciones. Si tú quieres aprender a crear campañas de Facebook Ads, te voy a dejar aquí arriba el link para que vayas y veas el video también. Vale, en nuestro caso nosotros vamos a crear una campaña de interacciones. Ok, esta de interacciones se entra en la parte de consideración. Recuerda que es muy importante que entiendas en dónde está tu cliente. Si está en una parte de reconocimiento, en donde apenas sabe quién eres y tú quieres informarle qué haces, qué ofreces. Si está en la parte de consideración, en donde tu cliente está comparando entre si comprarte a ti o a tu competencia. Y la que es conversión, que es donde tu cliente ya sabe quién eres, ya sabe lo que haces, lo que ofreces y está listo para comprar. Ok, entonces nosotros recuerden vamos a hacer campaña de interacción. Y vamos a ver que sí. Una vez entrando, bueno, nos va a pedir que nombremos la campaña. Nosotros vamos a ponerle campaña prueba. Ok. Como podemos ver del lado izquierdo, Twitter Ads también se conforma de campaña, grupo de anuncios. Y anuncios entra en la parte de creatividad. Ok, básicamente como funciona Facebook Ads también. Aquí te pide tu fuente de financiación, tarjeta de crédito débito. Bueno, esa ya previamente se tuvo que haber configurado. Después tenemos el presupuesto diario y el presupuesto total. El presupuesto total te lo marca opcional y en teoría tendrías que ajustar el presupuesto a nivel campaña. Yo lo recomiendo ajustar a nivel grupo de anuncios. Sin embargo, por mero trámite, bueno, vamos a ponerle un presupuesto diario. En mi caso, pues es moneda mexicana. Y le vamos a poner 100 pesos. Ok. Lo que equivale más o menos a 5 dólares. Ahora, recuerden que siempre es muy importante poner la fecha de inicio y la fecha en que va a finalizar la campaña. Ok. Entonces, hoy estamos a 5 de marzo del 2020. Entonces, digamos que va a empezar hoy. A las 7 de la noche y va a finalizar el 10 de marzo a las 11 y media. Esto de nada más es mero ejemplo. Ok. Y de igual forma aquí Twitter te dice es opcional. Pero es importante. Si nos vamos a la parte de avanzado, aquí te marca una sección que dice ritmo. Y te la desglosa en estándar y acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Estándar significa que Twitter va a proporcionar tu presupuesto de la mejor forma posible. Ok. Va a empezar a buscar a los clientes potenciales. Y va a gastar tu presupuesto paulatinamente. Ok. Y acelerado significa que va a intentar conseguir los mejores clientes potenciales pero a un mayor costo. Es decir, probablemente se pueda gastar en un día esos 100 pesos pero te va a encontrar clientes más rápido. En cambio en estándar, esos 100 pesos se los puede gastar en dos días y va a ir encontrando clientes poco a poco. Ok. Si es la primera vez que haces campañas, te recomiendo que pongas estándar. Ok. A menos que tú ya tuvieras información de campañas anteriores y ya supieras exactamente en qué horarios o cómo se manejan tus clientes. Bueno, probablemente acelerado podría ser una opción. Pero por este momento, estándar está bien. Ok. Después le vamos a dar siguiente. Nos va a parecer que pongamos nombre del grupo de anuncios. Entonces, vamos a poner prueba cliente 1. Ok. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes desean. Pero es importante para llevar un orden. Ok. De aquí nos vuelve a poner que pongamos una fecha de inicio y una fecha de término. Vamos a ponérselo otra vez. Igual que tenga coherencia con la primera fecha que nosotros pusimos. Como aquí les marca, es opcional, pero es recomendable. Porque si ustedes no lo ponen, va a tomar la fecha de iniciación donde ustedes configuraron en campaña. Ok. Entonces, aquí dijimos que iba a terminar 11 y media y aquí iba a empezar a las 7 de la noche. De igual forma, presupuesto total del grupo de anuncios. ¿Por qué es opcional? Porque si tú configuras el presupuesto a nivel campaña, lo que va a hacer Twitter es que el presupuesto que tengas lo va a repartir en los anuncios que ustedes vayan a publicar. Sin embargo, si lo configuramos a nivel grupo de anuncios, cada anuncio tendrá su propio presupuesto. Ok. Entonces, va a depender de qué tanto presupuesto ustedes tengan y qué anuncio pueda hacer el ganador. Ok. Mi recomendación es que hagan varios anuncios y, perdón, varios grupos de anuncios y vean cuál es el que está funcionando mejor. Para que en un futuro desactiven el que no está trabajando de la mejor forma y todo el presupuesto se vaya al grupo de anuncios que está consiguiendo mejores clientes. Ok. En este caso, bueno, nosotros nuestro presupuesto diario era de 100 pesos, pero a este grupo de anuncios le vamos a decir que le vamos a poner 100 pesos. Ok. En los tipos de puja no me voy a meter mucho en esta parte, pero vamos a dejarla así. Bueno, después le vamos a dar siguiente y nos va a aparecer esta pantalla. Ahora, aquí en audiencias personalizadas y flexibles, básicamente funciona como también funciona en Facebook Ads. Tenemos nuestra core audience, nuestra audiencia que se le llama audiencia principal. También tenemos nuestra audiencia personalizada y nuestras audiencias similares. Ok. Pero en este caso, digamos que yo no tengo información y tampoco tengo listas o de bases de datos que yo pueda subir, pues lo que yo voy a hacer es utilizar las audiencias principales y se configuran de este modo, en esta parte de aquí. Género. Si nuestro cliente es mujer o es hombre o le queramos llegar a ambos. Ok. En este caso vamos a poner que es mujeres, nada más. Edad. Aquí te marca todas las edades, pero es bien importante tener en cuenta las características de tu cliente. Tú ya deberías de conocerlo para poder crear una campaña mucho más personalizada y llegar exactamente a ese público. Ok. Entonces aquí en rango de edades, vamos a seleccionar una edad y aquí podremos escoger de qué rango a qué rango. Por ejemplo, de 3 a 24, de 3 a 54, de 18 a 49, etc. Ok. Podrá notar que aquí dice de 3 a 19 solo Japón y en varias opciones también. Eso quiere decir que esta configuración solo funciona en Japón. Ok. Estas configuraciones de aquí solo son utilizables en Japón. Las demás las podemos utilizar en el país en que estemos. Ok. Y en mi caso, bueno, vamos a poner que es una chica de 21 a 34 años de edad. Ok. Después tenemos la parte de ubicaciones. Y aquí si tú le pones buscar, te van a aparecer. Ok. Buscamos a personas que tengan alguna versión en específico, que utilicen alguna plataforma en especial, que hablen un idioma específico, etc. Ok. Nosotros vamos a ponerle en idiomas. Y vamos a decirle que nuestro cliente hable inglés. Vamos a ponerle aquí agregar. Ya se agregó. Pero que también habla español. Modelo de dispositivo. Vamos a buscar y vamos a poner que nuestro cliente únicamente utiliza Samsung o Huawei. El dispositivo que ustedes quieran. Este es mero ejemplo. Ustedes tendrán que tener todas las características de su cliente. Ok. O al menos alguna idea de ellas. Sin embargo, por mero ejemplo, nosotros vamos a decirle que nuestro cliente solo utiliza el Huawei Mate 20 Pro. Ok. Le vamos a poner agregar. Y otra. Y otra vamos a decirle en ubicación operadores. Que obviamente solo es en México. Ok. Y se utiliza una marca que se llama Teresa. Esto está muy sintetizado. Ustedes van a tener que aterrizar sus datos aquí. Ok. Aquí en nuestro caso, nosotros solo pusimos México. Pero ustedes podrán poner el país que ustedes deseen. Fuera, por ejemplo, Brasil. País, Brasil. Ok. Y ahora nos marca agregar. Ok. Entonces, así vamos a nosotros a definir a nuestra audiencia. Para que nosotros podamos llegarle a las personas exactas. Ok. Del lado derecho, te dice resumen de la audiencia. De la barra verde, es lo que Twitter te recomienda. Ok. Con respecto a las personas a las que le van a llegar. En este momento dice no disponible. Sin embargo, Twitter ya va teniendo una idea hacia qué personas y hacia qué número va a mandar los anuncios. Si nosotros bajamos, nos va a decir características de la audiencia. Y es por lo que les digo que hay que tener bien claro qué le gusta a nuestro cliente. Aquí te dice que nosotros podemos utilizar palabras clave, eventos, intereses, seguidores similares y películas y programas de TV. Si nosotros quisiéramos utilizar palabras clave, podríamos poner marketing digital. Esa es una palabra clave y la vamos a agregar. Ok. Pero también a esta cliente le gusta, le gusta el emprendimiento. Y aquí nos dice, ok, a 12 millones también le gusta, o están buscando esas palabras. Ok. Entonces vamos a ponerle agregar. Pero no solo eso, a esta mujer también le gusta, le gustan los ingresos, ingresos pasivos. Ok. Un ejemplo. Y regresamos a todo. Y aquí pueden salir algunas ideas de palabras clave que hay, que Twitter te está ofreciendo. Ok. Ahora, una opción que me gusta bastante es usuarios similares a los seguidores. Un ejemplo. Vamos a ponerle Vilma Núñez, que es una mujer emprendedora y muy buena de marketing digital. Si nosotros le agregamos, le estamos diciendo a Twitter, ok, yo quiero que busques a los seguidores de Vilma Núñez. O a gente parecida que sigue a Vilma Núñez. Entonces esto es muy bueno porque podemos captar el tráfico y la audiencia de otras personas. Ok. Y de igual forma podemos llegar y es de mejor calidad nuestros leads. Vamos a ponerle otro ejemplo. Otro gurú del marketing. A ver, Jürgen. Claric, vamos a ver si está. Aquí está Jürgen Claric. Y lo agregamos también. Ok. Esto en este momento es todo lo que le gusta a nuestro cliente, pero también podemos excluir lo que no le gusta. Por ejemplo, podemos decir que a esta chica no le gustan los automóviles. Ok, automóviles. Ah, pero esto se hace, perdón, a nivel palabra clave. Automóviles. Automóviles. Y aquí nos va a aparecer excluir. Entonces vamos a decirle que a esta mujer le gusta el marketing digital, le gusta Vilma Núñez, le gusta Jürgen Claric, pero no le gustan los automóviles. Ok. Y de igual forma tampoco le gustan las motocicletas. Ok. Entonces excluimos. Ok. Y en la parte derecha podemos ver cómo empieza a tomar forma nuestra audiencia. Ok. Ya cada vez empieza a acercar a lo recomendado. Sin embargo, tampoco es una obligación. Ok. Twitter te dice, ok. Esto es lo recomendado para que nosotros le lleguemos a más personas, pero ustedes pueden tener su propio mercado al cual le pueden llegar. Y probablemente es más pequeño que de lo recomendado. Ok. Y aquí te dicen, como mínimo le vamos a llegar a 360 mil personas y como máximo a 440 mil. Ok. Como pueden ver, bueno, aquí ya excluimos algunas cosas. Vamos a excluir una más. A esta persona no le gustan los perros. No le gustan los perros. Excluir. Ok. Y bueno, vamos a seguir bajando. Aquí esto de ampliar su audiencia lo vamos a activar. ¿Por qué? Porque, como pueden observar, nos empieza a aparecer una barra. Ok. Si nosotros le damos hacia donde dice Defined, Twitter lo que va a hacer es, ok, yo te voy a buscar gente súper específica que se parezca a lo que tú estás configurando. Pero si nosotros lo ponemos aquí exactamente en definido, le va a llegar a menos gente, pero de mejor calidad, más específica, gente que estamos buscando. Si lo dejamos en Expand, se va a nivelar. Voy a buscar a una gran proporción de personas y esa proporción espero que sea como las personas que tú estás configurando. Y si nos vamos a Broad, le voy a llegar a muchísima gente, pero no va a ser tan similar a la que tú estás seleccionando. Ok. Entonces, yo recomiendo activar, ampliar audiencia y dejarlo en medio. Ok. Le damos Siguiente. Y bueno, ahora entramos a la parte de creatividades, lo que vendría siendo el anuncio. Como en un principio dije, Twitter no es necesario crear una fanpage como lo es en Facebook. Y aquí en Twitter nosotros podemos promocionar nuestras propias publicaciones que hacemos. Por ejemplo, yo hice unas publicaciones el 14 de enero de chiste de broma. Y estos son mis tweets orgánicos. Ok. Tweets que yo hago, que yo publique el 14 de enero. Entonces, si yo quisiera promocionarlos, simplemente le voy a dar Seleccionar y Vista Previa. Y así es como se me promocionaría este tweet. Ok. Así se vería en web. Así se vería en Android. Y así se vería en iOS. Ok. En el caso de que nosotros quisiéramos publicar o promocionar nuestros propios tweets. Ok. Y de hecho, si nosotros ponemos tweets programados o tweets exclusivos de promoción, a mí no me van a parecer porque yo no los he creado. Ok. Pero aquí, si tú hiciste alguna vez una campaña, te tendrían que aparecer. Y aquí en tweets orgánicos, de nuevo, son los tweets que uno está haciendo. Pero ok. Dicen, ok. Yo no quiero publicar mis tweets. Yo quiero hacer un anuncio. Ok. Entonces nos vamos a ir de crear tweet. Estando en crear tweet, nosotros podemos crear un tweet que queremos promocionar. Por ejemplo. Por ejemplo. Obten tu certificado en Facebook Ads totalmente gratis. Increíble, ¿no? Aquí, haciendo un curso de Twitter y promocionando en Facebook. Que por cierto, si quieren aprender a utilizar Facebook Ads de la mejor forma posible, en la parte de arriba les voy a dejar un link con un video muy bueno, muy sencillo y la verdad es que muy práctico. Bueno, entonces este va a ser el tweet que nosotros queremos promocionar. Podemos seleccionar una imagen y le vamos a poner aquí esta que tengo aquí de Facebook Ads. Ok. Y aquí dice, exclusivo para promoción. Nosotros podemos desactivar o activar. En este caso, supongamos que esto es lo que vamos a promocionar. Ok. Aquí vamos a ponerle, dale, clic al enlace. Un ejemplo nada más. Y le vamos a poner tweet. Aquí el tweet se envió correctamente. Entonces si nosotros regresamos a nuestra campaña. Estos son nuestros tweets orgánicos. Y buscamos en la parte de tweets exclusivos para promoción. Aquí nos va a aparecer. Ok. Y la última cosa sería darle siguiente para que se pueda promocionar. Pero hay otra forma para crear un anuncio. Ok. Si nos regresamos y vamos a la parte que dice Cards. Nosotros podremos crear una tarjeta. Y esto es la verdad que es muy padre porque esto es muy visual. Aquí te puede decir, ok. Una website card. Website card de video. De imagen. O app de card de video. Ok. Nosotros vamos a poner website card. Ok. Título. Aunque nuestras campañas de interacción las podemos utilizar. Esto va a depender de su creatividad, a qué objetivos estén enfocados y exactamente qué es lo que quieran. Pero esto es un mero ejemplo. Entonces vamos a ponerle título. Obtén tu certificado en Facebook Ads mayúsculas para crear un mejor CTR. Totalmente. Y de nuevo mayúsculas gratis. Es mucho mejor para la, en cuanto a visualización. Aquí hay que poner una URL destino. En mi caso. Yo no tengo una. Pero bueno. Vamos a poner un ejemplo nada más. Y vamos a poner a Facebook. Ok. Facebook.com Y nombre de la tarjeta. Hay que ponerle. Aquí selecciona un nombre. Vamos a poner. Tarjeta. De certificado. Facebook Ads. Ok. Y seleccionamos una imagen. Ok. Ya nos apareció esta. Aunque no tiene nada que ver con lo que yo estoy poniendo. Es mero ejemplo. Ok. Y aquí te dice ok. Que tipo. A que escala. Deseas esta imagen. Ok. Entonces vamos a dejar. Y hacer este recorte. Ojo. Es bien importante. Ojo. Y yo estoy haciendo por un mero ejemplo. Pero que conozcan las especificaciones en cuanto a tamaño. Para crear las cards. Esto va a ayudar mucho a la experiencia de usuario. Ok. Pero como mero ejemplo. Así está bien. Entonces vamos a darle vista previa. Y podemos ver que se nos aparece esto. Si alguien diera clic. Ok. Nos redirigiría. Al sitio web que nosotros pusimos. Y aquí es. Así es como se vería en iOS. Así es como se vería en Android. Y así es como se vería en escritorio. Ok. Es muy importante tener bien en cuenta nuestro título. Porque eso es una de las cosas que más va a captar la atención. Ok. Entonces le daríamos crear. Bueno. Aquí ya nos va a aparecer nuestra carta. Y vamos a darle vista previa. Nada más para recordar como se verían los diferentes dispositivos. Ok. Si nosotros le diéramos clic. Nos va a. Por ejemplo en mi caso. Nos va a redirigir a Facebook. Porque es el link que yo. Que yo puse. Pero ustedes tendrían que redireccionar a la página destino. Que ustedes quisieran. Ok. Y regresando entonces a la campaña. Una vez que ya tenemos la tarjeta. Lo único que vamos a poner es tweet. Nos va a abrir otra ventana. Y tenemos que escribir nuestro copy. Aprovecha la oportunidad de certificarte en Facebook Ads de forma gratuita. Solo. Dale clic. A la imagen. Y descubre. Más información. Un ejemplo. Y de igual forma le daremos tweet. Ok. Aquí dice el tweet se envió correctamente. Regresaremos a nuestra campaña. Y daremos tweet exclusivos para promoción. Tweet exclusivos para promoción. Y aquí aparecería. Nuestra tarjeta. Ok. Entonces nosotros. La seleccionamos. Si quieren verla. Así se vería en web. Así se vería en Android. Y así se vería en iOS. Ok. Y le damos siguiente. Y esta es la parte final. De la campaña. Aquí es un desglose de toda la configuración que previamente hicimos. Ok. Como les dije. Es importante tener varios grupos de anuncios. Para saber cuál es el más efectivo. Ok. Un grupo de anuncios. Con una tarjeta. Que creamos. Podríamos crear otro nuevo grupo de anuncios. Con un tweet. Otro nuevo grupo de anuncios. Con solo una imagen. Y así como su imaginación. Y su presupuesto también. Les permita. Ok. Y aquí que nos dicen creatividad. Solo estamos promocionando un tweet. Ok. Y lo por último. Sería lanzar la campaña. En mi caso. Yo no lo voy a seleccionar. Porque yo no quiero que corra. Pero ustedes sí. Lo único que tendrían que hacer. Es dar clic en este botón azul. Y automáticamente. La campaña. Empezaría a correr. Probablemente podría tardar un par de minutos. O a veces hasta horas. Para que Twitter la revise. Y la acepte. Y la acepte. La ponga en aprobación. Y la ponga a correr. Ok. De ahí en fuera. Nada más. Espero les haya gustado. Dejenme un comentario. Por favor. Yo saben que los leo. Que sí les contesto. Suscríbanse. Suscríbanse para más contenido. Voy a estar subiendo más videos de tutoriales. Acerca de YouTube. De Google. De estrategias que podemos hacer. Y de modelos de negocio que podemos implementar. Sin más por hoy. Mi nombre es Ricardo Rosel. Y espero les haya gustado este nuevo video. De Emprende y Aprende. Compártelo. Likealo. Y hasta la próxima.